Esos son pues los datos en la báscula, lo que dieron en la báscula los dos boxeadores. Veremos a ver lo que da de sí esta velada que como decimos tiene también ese otro combate estelar. El que es del mundo hispano, del peso ligero. Oscar Palomino nació en... ...29 años que aspira a ese título que tiene Oscar Palomino, el barcelonés. Oscar Palomino y que defiende aquí por tercera vez. Están saliendo ya las banderas. Camino del cuadrilátero de la sala La Paloma. Y tras ellas los dos boxeadores que se van a enfrentar en este primer combate estelar de la noche. Oscar Palomino que como veíamos debutó como profesional el día 9 de octubre del 92. Es conocido como la batidora de Gabá. Donde es un auténtico ídolo. Una localidad muy cercana aquí a la ciudad condal. Y se le conoce como la batidora de Gabá. Pues es fácil de explicar. Es un auténtico torbellino. Una auténtica revolución. Sobre el cuadrilátero pone presión a su rival. Tal presión que es difícil muchas veces de contener. Los últimos momentos de tensión en el vestuario. Un pugil pajador con buena técnica que no da ni pide tregua. Ese es Oscar Palomino. Mientras que este hombre que tenemos en imágenes es Víctor Torres. 29 años, 13 victorias, 10 derrotas, un nulo, 9 caos. Que debutó como profesional en el 82. Es un pugil que ha ido de menos a más. De sus 11 últimas peleas ha ganado 9. Entre ellas pues a pugiles conocidos en España como Félix García Lozada y Juan Luis Sánchez. Veíamos también al campeón de la Asociación de Boxeo del Mundo Hispano del Peso Ligero, Oscar Palomino. Con su preparador Manolo Sierra. Y ya en el túnel Víctor Torres. Es muy difícil aventurar pronósticos, ¿no? ¿Conoces a Oscar Palomino? ¿Eres amigo tuyo? Bueno, soy... no, amigo tuyo no lo conozco y he hablado con él alguna vez. Pero bueno, no... lo que yo quiero desearle desde aquí es que, no sé, de alguna forma pues pueda triunfar y se pueda consolidar, ¿no? Tú eres buena afición al mundo del boxeo. Hombre, pues lo veo, me gusta y bueno, y lo sigo un poquito. Gracias. Vale. Uno de los muchos futbolistas, aunque él ya es ex futbolista, en la actualidad es componente del cuadro técnico del FC Barcelona. Uno de los muchos futbolistas a los que le gusta el boxeo, que siempre acuden a la llamada del boxeo. Todo pues preparado para que se puedan escuchar. Y los himnos... Primero será, por tanto, el himno de la República Dominicana en honor del aspirante, de Víctor Torres. Este hombre que tenemos ahora en imágenes. Primero será, por tanto, el himno de la República Dominicana. Primero será, por tanto, el himno de la República Dominicana. Primero será, por tanto, el himno de la República Dominicana en honor, como decimos, del aspirante, de Víctor Torres. Y ahora, el himno español en honor del barcelonés, Óscar Palomino. ¡Vamos! 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 Sonó, sonaron los acordes del himno español en honor del campeón de Óscar Palomino. Ya solo queda, pues, colocar los guantes a los dos boxeadores para que todo esté preparado, para que pueda comenzar este primer combate. Últimos minutos, tiempo suficiente como para conocer las opiniones de alguna personalidad, de algún boxeador. En este caso, Carlos Peña, que ha intervenido esta noche en la velada. Con él está Inmaculado Martínez. Sí, Juan, también se encuentra Carlos Peña, que se ha impuesto a los puntos a Pedro Acosta. Carlos, ¿cómo ha sido el combate? Hombre, en un principio he llevado el ritmo, prácticamente la pelea, y a lo largo se ha ido poniendo la cosa más dura. Y, quitando un par de asaltos, yo pienso que he sido superior en todo, a los puntos. ¿Tú qué conoces a los dos púgiles que se van a enfrentar a continuación? ¿Qué pronosticas para este combate? Pues he visto pelear a los dos, con mi hermano, precisamente. Y Víctor Torres es un boxeador muy técnico. Contra Palomino, se va a ver un buen combate, porque Palomino es un gran lanzador de golpes. Está desde principio a fin, lanzando golpes, manejando la cintura, y si Víctor se descuida, pues puede ganar Palomino. Gracias, Carlos. Venga, a ustedes. Pues vamos a ver si se cumple ese pronóstico de Carlos Peña. Sin duda, que es un pronóstico de un entendido, como otro entendido es un exfutbolista, que también se ha dado cita aquí esta noche. Con él está Josep Pedrerol. Un entendido en fútbol, Urruti. Yo no sé si en boxeo tanto, Esteban. Urruti, ¿en boxeo qué tal anda? La verdad es que no estoy demasiado lúcido en este lance, pero bueno, yo creo que no deja de ser un deporte, y por lo tal, pues mueve masas y anima a venir a ver veladas. A alguien que ha practicado un deporte le gusta cualquier deporte, yo creo que eso está claro. Sí, aunque las características de este son bastante diferentes, o muy diferentes diría yo, que del fútbol, pero no cabe ninguna duda que siendo todo deportivo, pues siempre se apetece ver espectáculos de ese tipo. Seguro que disfrutas, vámonos lo cuentas, a ver qué tal te ha pasado. Sí, sobre todo disfruto porque se da la circunstancia o la paradoja de que me veo con gente que conozco hace mucho tiempo, y coincide que ahora en... Pues esperamos que sí, que se vaya repitiendo más... Ha sido una oportunidad buena para que se den cita aquí muchas personalidades, prácticamente conocidos, como decía Urruti, que no se veían desde hace mucho tiempo, y que han tenido ocasión ahora de saludarse gracias a esta cita que tenemos... ...a la paloma de Barcelona, una sala preciosa como pueden estar apreciando... ...siendo en su tiempo una fundición, de una fundición, pasó a ser pues un local que... ...a la tradición boxística aquí... ...una sala de baile... ...que es lo que... ...media Barcelona... ...ha pasado por aquí la otra media... ...de bueno, ahora tratamos de... ...para traer nuevamente el boxeo aquí a la sala La Paloma... ...y ya estamos pues viendo a los dos boxeadores en el centro del ring... ...con el señor Lázaro Carrasco... ...el árbitro del combate... ...que tendrá que terciar... ...entre los dos boxeadores... ...entre Óscar Palomino... ...y entre Víctor Torres, el dominicano... ...aspirante con el pantalón... ...plateado, el aspirante, el campeón... ...Óscar Palomino... ...con el pantalón blanco... ...estamos en el primer asalto... ...combate pactado a 12... ...puesto que tiene en juego... ...el título... ...de la asociación... ...del mundo hispano... ...del peso ligero... ...la estatura y la envergadura... ...como pueden apreciar... ...en favor... ...del aspirante... ...de Víctor Torres... ...ese tendrá que ser el primer problema... ...al que se enfrente Óscar Palomino... ...y entrar en la distancia va a ser... ...arduo y difícil... ...ya ha podido... ...comprobarlo Óscar Palomino... ...en el primer intento que ha hecho... ...le ha llegado a la derecha clara... ...de Víctor Torres... ...probando Óscar Palomino... ...al fúgil dominicano... ...intentaba lanzarle la izquierda abajo... ...para que baje las manos la guardia... ...Víctor Torres... ...que con la izquierda... ...le puede hacer por ahí mucho daño... ...con el gancho de izquierda... ...le puede hacer mucho daño... ...Óscar Palomino... ...pero fíjense... ...llegó... ...llegó a la derecha... ...de Víctor Torres... ...le pilló a la contra... ...al barcelonés... ...Óscar Palomino... ...y se marchó a la lona... ...lógicamente... ...en el primer asalto... ...estos golpes sencillos... ...son mucho más duros... ...y vamos a ver cómo puede encajar... ...el castigo... ...la presión ahora por parte... ...de Víctor Torres... ...que no quiere dejar pasar esta oportunidad... ...sin duda lo está pasando mal... ...la avalancha de golpes... ...que está... ...supiendo ahora la batidora de la Vá... ...esa es la actitud... ...esa es... ...agarrarse, trabar... ...o marcharse... ...y ahí está... ...toda la sala La Paloma... ...apoyando a Óscar Palomino... ...que parece que va... ...saliendo... ...aguantando la presión... ...de Víctor Torres... ...lógicamente... ...le traba... ...se agarra... ...tiene que ganar segundos... ...para recuperarse... ...de ese golpe en frío... ...mueve la carga... ...Víctor Torres... ...ya presiona un poquito menos... ...se da cuenta... ...de que Óscar Palomino... ...está bien preparado... ...que se ha tragado... ...esa mano clara... ...pero que también... ...está recuperado prácticamente... ...y una mano le puede costar... ...cara la contra... ...sacando a la izquierda... ...Óscar Palomino... ...tratando de... ...mantenerle... ...en la larga distancia... ...a Víctor Torres... ...es la situación... ...complicada... ...para el campeón... ...para el Pugil español... ...pero hasta el momento... ...la ha solventado... ...perfectamente... ...porque bien trabando... ...como está haciendo ahora... ...bien agarrándose... ...o bien saliéndose... ...de la distancia... ...ha conseguido pasar... ...el mal trago... ...del primer asalto... ...aplausos... ...del público... ...que llena ya la sala... ...la Paloma... ...porque el asalto... ...realmente ha sido... ...excelente... ...y vamos a ver... ...Oscar Palomino... ...si se encuentra recuperado... ...estaba Manolo Sierra... ...su preparador... ...y ahí está la mano... ...tiempo pues... ...para conocer... ...opiniones de lo que ha pasado... ...en el primer asalto... ...y ese Pérez Lolo... ...vamos a hablar con... ...Chus Pérez... ...hombre del fútbol... ...pero que hoy está también... ...en el boxeo... ...yo no sé si circunstancialmente... ...o por qué... ...o por qué te gusta Chus... ...no siempre me ha gustado... ...antiguamente... ...cuando estaba en activo... ...venía el Price... ...y... ...vi uno de los combates... ...que yo creo que recuerdo... ...mejor que fue... ...Betrot... ...con Ben Ali... ...y fue un combate... ...muy bonito... ...y muy espectacular... ...y me... ...me impresionó... ...y este es un combate... ...que es muy bonito... ...Víctor está peleando muy bien... ...la ha cazado... ...en la primera Oscar... ...empieza el segundo asalto... ...gracias Chus... ...eh... ...empieza el segundo asalto... ...pues empezó el segundo asalto... ...la opinión... ...entendidísima... ...de Chus Pérez... ...vamos a ver... ...la cuestión está... ...en cómo... ...ha encajado... ...el castigo... ...Oscar Palomino... ...si lo ha asimilado... ...si se ha recuperado... ...y puede empezar... ...a plantear él... ...su combate... ...sin duda que... ...ese es uno de los peligros... ...siempre un golpe en frío... ...en el primer asalto... ...da muchas victorias... ...sorpresivas y sorprendentes... ...recelosa ahora Víctor Torres... ...porque sabe que le tiene que cazar... ...así a la contra... ...a Óscar Palomino... ...y Óscar Palomino... ...que parece haber aprendido bien la lección... ...que tiene las dos manos... ...pegaditas... ...alta la guardia... ...cerradita... ...y sobre todo tendrá que tener cuidado... ...con no descomponer... ...la defensa... ...cada vez que saque una mano... ...tendrá que tener cuidado... ...y dejar la otra pegada... ...tal y como ha hecho ahora... ...la derecha pegada... ...para evitar así... ...ese gancho de izquierda de... ...Víctor Torres... ...muy bien plantado... ...una estampa realmente... ...estupenda la que da... ...el púgil dominicano... ...que aventaja claramente... ...en esta turno... ...y en envergadura... ...que viene metido ahí... ...el gancho... ...lo emplea ahora en el centro del ring... ...Óscar Palomino... ...provocando... ...amagando... ...la entrada... ...dentro de la distancia... ...para que... ...Víctor Torres sea el primero... ...en sacar esa mano... ...que pueda esquivar... ...con la buena... ...esquiva de cintura... ...que tiene Óscar Palomino... ...y tras esa esquiva... ...pasar al ataque... ...esa es... ...parece ser... ...ya la táctica... ...que está tomando... ...Óscar Palomino... ...plica bien la izquierda... ...de Víctor Torres... ...en la distancia... ...en este momento... ...no parece estar aprovechando... ...bien la ventaja... ...que tenía de la envergadura... ...que viene entrado a la derecha... ...de Óscar Palomino... ...bravo el púgil... ...catalán... ...pero a la vez... ...está siendo muy inteligente... ...no está teniendo... ...absolutamente... ...ninguna prisa... ...sabe que tiene que levantar... ...una clara desventaja... ...del primer asalto... ...pero... ...tiene todo el tiempo del mundo... ...que no tiene por qué correr... ...no tiene por qué... ...apresurarse... ...porque las prisas... ...para nada son buenas... ...ha vuelto a entrar la izquierda... ...recta... ...de Víctor Torres... ...a la contra... ...cuando... ...se metía en la distancia... ...Óscar Palomino... ...que saca la izquierda... ...le busca con el gancho de izquierda... ...Víctor Torres... ...sacando la izquierda arriba... ...Óscar Palomino tiene... ...un serio problema... ...entrar en la distancia... ...es realmente problemático... ...para el púgil... ...Barcelona... ...llegó bien... ...ahora a la derecha... ...a base de coraje... ...de rapidez... ...y atención... ...le volvió a cazar... ...Víctor Torres... ...a Óscar Palomino... ...se sale de ahí... ...tiene que aprovechar... ...Óscar Palomino... ...tiene que tener cuidado... ...con esos cambios de golpes... ...porque ya ha demostrado... ...Víctor Torres... ...que es un púgil... ...que pega duro... ...y que le puede... ...poner en el piso... ...en cualquier momento... ...sonó la campana... ...terminó... ...el segundo asalto... ...el público que aplaude... ...porque... ...se ha recuperado... ...perfectamente... ...Óscar Palomino... ...y porque ha sabido... ...plantear inteligentemente... ...este segundo asalto... ...inmaculada Martínez... ...está con... ...algún... ...personaje más... ...sí... ...con Edmundo Font... ...el Consul General... ...de México... ...en Barcelona... ...México... ...un país que aporta... ...está velada... ...tres púgiles... ...y que está viviendo... ...un país que está viviendo... ...un gran momento... ...pujilístico... ...es realmente... ...una gran oportunidad... ...de que... ...los grandes deportistas... ...que nosotros tenemos... ...vengan a Barcelona... ...y estén en un sitio... ...tan hermoso... ...como puede ser este lugar... ...que no es propiamente... ...una arena... ...pero que es un sitio... ...que tiene... ...toda la gran tradición... ...de la cultura... ...y del modernismo catalán... ...creo que es un marco... ...muy propicio... ...para el gran papel... ...que los mexicanos... ...están haciendo esta noche... ...gracias... ...pues efectivamente... ...los... ...mexicanos... ...siempre... ...encima... ...de un cuadrilátero... ...hacen un buen papel... ...entramos... ...en el tercer asalto... ...dó la izquierda abajo... ...a la cintura... ...Oscar Palomino... ...trotando de que baje las manos... ...Víctor Torres... ...cresiona... ...como en él es... ...habitual... ...habitual Palomino... ...que ahora se ve animado... ...por su público... ...entró bien la derecha... ...de Oscar Palomino... ...tiene que poner corazón... ...y cabeza... ...las dos cosas... ...Oscar Palomino... ...para solventar... ...la dificilísima papeleta... ...que tiene... ...hoy sobre el cuadrilátero... ...de la sala La Paloma de Barcelona... ...Víctor Torres... ...es un rival... ...dificilísimo... ...al primer asalto nos remitimos... ...pero tiene que entrar... ...con decisión... ...con valentía... ...y con rapidez... ...sobre una esquiva... ...tiene que entrar en una distancia... ...Oscar Palomino... ...y una vez que entra ahí... ...no puede limitarse... ...a un solo golpe... ...tiene que procurar... ...conectar combinaciones... ...aprovechar que ya ha entrado en una distancia... ...para meter manos... ...lo que está haciendo ahora... ...es entrar y salir... ...meter una mano... ...salirse... ...provocar con su movilidad... ...los fallos... ...de Víctor Torres... ...buenas las tres manos... ...de Óscar Palomino... ...también llegó clara... ...la derecha de Víctor Torres... ...ha cruzado dos manos durísimas... ...el púgil... ...dominicano... ...buena la esquiva... ...de cintura de Óscar Palomino... ...qué bien... ...se ha marchado... ...ante la presión... ...de Víctor Torres... ...se ha marchado perfectamente... ...Óscar Palomino... ...esquivando... ...y sobre esa esquiva de cintura... ...comenzar el contraataque... ...izquierda arriba y abajo... ...de Óscar Palomino... ... prácticamente movimientos... ...de libro... ...y ahí se escurrió... ...se escurrió... ...claramente Víctor Torres... ...el señor Lázaro Carrasco... ...que le limpió los guantes... ...y que no ha tenido que intervenir... ...salvo para... ...desgranar la cuenta... ...a Óscar Palomino... ...no entró el gancho... ...esquivó perfectamente el golpe... ...Víctor Torres... ...pero si llegó la derecha arriba... ...de Óscar Palomino... ...lo vuelve a entrar con la derecha... ...aunque cerró bien la guardia... ...el fúgil dominicano... ...que ahora va sintiendo ya... ...el calor de las cuerdas... ...a su espalda... ...ahí... ...es donde le quiere llevar... ...precisamente Óscar Palomino... ...para que no tenga... ...sitio donde revolverse... ...para que tenga que cerrar la guardia... ...no lo vio claro ahí... ...Óscar Palomino... ...no presionó y se salió... ...de esa... ...situación que podía haber sido... ...complicada para él... ...Víctor Torres... ...el gancho de... ...Torres abajo... ...buscando la cintura... ...del fúgil español... ...el cambio de golpes... ...en el centro del ring... ...durísimo... ...ese cambio de golpes... ...son peligrosísimos... ...esos cambios de golpes... ...porque hay... ...cuando llega una mano a la contra... ...sobre el golpeo... ...de un boxeado... ...cuando llega la mano... ...del contrario... ...suele ser... ...una mano casi siempre... ...de KO... ...no obstante ha salido... ...bastante bien librado... ...Óscar Palomino... ...en este asalto... ...que parece estar... ...consiguiendo imponer... ...por lo menos... ...en estos dos asaltos... ...en el segundo y en el tercero... ...suley sobre... ...el cuadrilátero... ...y nos vamos con... ...nuestro compañero... ...Josep Pedrerol... ...porque aquí están dos personas... ...que bueno... ...mañana están en el partido... ...Betis Español... ...y ahora están aquí viendo el boxeo... ...Carlos Martínez... ...Michael Robinson... ...además yo creo que dos expertos... ...en el mundo del boxeo más o menos... ...Carlitos... ...esperto eres... ...bueno mañana también estaré... ...el domingo también estaríamos... ...en el partido contigo... ...no, experto no... ...oficionado me gusta... ...y la verdad que estamos disfrutando... ...yo creo que... ...todos los combates que hemos visto... ...hasta ahora han sido de calidad... ...y nos lo estamos pasando bien... ...el combate ahora parece que... ...Palomino poco a poco... ...va mejorando... ...va entrando mucho mejor... ...y va haciéndose... ...un poquito con el camino... ...para que empezamos a ver combate... ...¿no Michael? Torres... ...pues sí... ...a mí me gusta mucho el boxeo... ...y lo que... ...estamos comenzando ahora mismo... ...lo que estamos observando es que... ...Oscar tiene... ...una dificultad en la llegada... ...porque tiene una desventaja... ...está estirando un poco demasiado... ...dejándose abierto... ...pero yo creo que está entrando el combate... ...y estamos esperando de todo... ...gracias... ...pues entramos... ...en el cuarto asalto con... ...la entendidísima opinión... ...de nuestros compañeros... ...Carlos Martínez y Michael Robinson... ...ya lo creo... ...entendida... ...porque disfrutan... ...viendo boxeo... ...porque conocen... ...los entresijos... ...y como es... ...este deporte... ...presionando... ...en el cuarto asalto... ...Oscar Palomino... ...el gancho abajo... ...de Víctor Torres... ...intenta presionarle... ...y ahí estamos viendo como... ...entre otras muchas personas... ...anima... ...Oscar Palomino... ...su madre... ...y básicamente... ...tiene que estar viviendo... ...con especial... ...intensidad... ...este combate... ...entraba bien ahí... ...Oscar Palomino... ...llegó el gancho de izquierda... ...de Víctor Torres... ...sigue llevando... ...la iniciativa ahora... ...Oscar Palomino... ...tocando arriba y abajo... ...cuando entró... ...en la distancia... ...Víctor Torres... ...aprovechó... ...Oscar Palomino... ...para meter la derecha... ...pero tiene que tener... ...mucho cuidado... ...con levantar la mano... ...no dejar... ...la mano izquierda... ...a media altura... ...porque por ahí... ...le puede llegar... ...precisamente... ...precisamente... ...por ahí... ...le podría llegar... ...otra mano... ...como la que le llegó... ...en el primer asalto... ...esa derecha cruzada... ...descendente de... ...Víctor Torres... ...que podría mandarle... ...a la lona nuevamente... ...Oscar Palomino... ...tiene que tener cuidado... ...y levantar... ...la izquierda... ...dejarse la pegadita... ...ay mentón... ...y ahora... ...quien parece que vive... ...con más tranquilidad... ...del combate... ...es la mujer... ...de Oscar Palomino... ...ya lo ven... ...su cara por lo menos... ...no refleja... ...nerviosismo... ...aunque sin duda... ...la procesión irá por dentro... ...vamos Oscar... ...gritos de ánimo... ...para Oscar Palomino... ...es sin duda... ...el ídolo... ...aquí... ...en Barcelona... ...juega de la distancia... ...ese crochet... ...muy abierto... ...de... ...Víctor Torres... ...que bien está ahora... ...moviéndose... ...dando esos pasos laterales... ...Oscar Palomino... ...saliéndose a la distancia... ...ahí... ...ahí... ...le volvió a cazar... ...es otro de los peligros... ...le cazó con el gancho de izquierda... ...Víctor Torres... ...a Oscar Palomino... ...y ahora con la derecha... ...tiene que levantar las manos... ...no puede dejar de moverse... ...Oscar Palomino... ...tiene que mover la cintura... ...y puede quedarse... ...frontal... ...y estático... ...ante Víctor Torres... ...porque a la contra... ...Víctor Torres... ...sabe que le puede cazar... ...y si le caza... ...le va a hacer mucho daño... ...y esa es la baza... ...que intenta jugar... ...el pugil... ...dominicano... ...Oscar Palomino... ...que se arriba de ahí... ...ahora... ...ha invertido la situación... ...y eso... ...es como se vive... ...desde el rincón... ...desde la esquina... ...de Víctor Torres... ...el combate... ...parece que tranquilidad... ...por el momento... ...viendo el desarrollo... ...de la pelea... ...el planteamiento... ...ahí está el momento... ...se veía claramente... ...como le decía... ...ahí Víctor... ...el paso adelante... ...sonó la campana... ...terminó el cuarto asalto... ...nuevamente los aplausos... ...porque está siendo... ...un combate intenso... ...interesante... ...y además... ...están planteándose ahora... ...la puja... ...entre... ...dos púgiles... ...técnicos... ...y nuestra inmaculada... ...nuestra compañera... ...inmaculada Martínez... ...que no sabemos... ...pero que está con alguien... ...seguramente... ...sí pues con una persona... ...que está viviendo... ...intensamente... ...este combate... ...no es otra persona... ...que Carlos Más... ...campeón de España... ...de Enduro Carlos... ...un combate interesante... ...no me da realmente... ...pues la categoría... ...los púgiles es... ...es muy alta... ...y se está viendo... ...un combate... ...muy nivelado... ...y bueno... ...ha habido... ...en el primer asalto... ...pues... ...Oscar ha tenido... ...un poco un lance... ...pero se ha rehecho... ...porque la gente lo ha animado mucho... ...y eso es importante... ...gracias... ...pues las opiniones... ...de un campeón... ...y las opiniones... ...de alguien... ...que está muy cerca... ...de un campeón... ...Juseppe... ...el asalto... ...y Mari... ...que es posado... ...Oscar Palomino... ...está con nosotros... ...y hablamos después con ella... ...de acuerdo... ...vive ese asalto cerca... ...de la mujer... ...de un boxeador... ...porque sin duda... ...tiene que ser... ...intenso... ...como se viva... ...esos tres minutos... ...puede que sean unos... ...tres minutos más largos... ...en la vida de... ...la mujer... ...de Oscar Palomino... ...sin duda que... ...el combate... ...está siendo... ...intenso... ...en el quinto asalto... ...y esas manos entrelazadas... ...indican claramente... ...el nerviosismo... ...como la profesión... ...efectivamente... ...aunque la cara no lo diga... ...la profesión va por dentro... ...en el centro del ring... ...Oscar Palomino... ...intentando dominar... ...marcar el ritmo del combate... ...eso parece que... ...si lo está consiguiendo ser él... ...el que marque... ...el ritmo del combate... ...Víctor Torres... ...puede que se encuentre también... ...más cómodo... ...boceándole... ...a la contra... ...esperando los fallos... ...de Oscar Palomino... ...y cuando esos fallos se produzcan... ...pues cruzar una mano... ...o sacar el gancho de izquierda... ...o cruzar la derecha... ...para buscar... ...esos fallos defensivos... ...que hasta ahora está teniendo... ...en varias ocasiones... ...Oscar Palomino... ...y por donde le están entrando... ...manos como... ...esa izquierda... ...de... ...Víctor Torres... ...los ritos de... ...vamos Oscar... ...son continuos... ...ha llegado bien... ...ahora con la izquierda... ...el pugil catalán... ...la verdad... ...se está haciendo un combate... ...en el que está imponiendo... ...claramente la cabeza... ...a lo que... ...le es muy habitual... ...el corazón... ...el todo coraje... ...es un pugil... ...batallador... ...como decimos... ...es... ...conocido... ...con estos lugares... ...como la batidora de Gabá... ...y eso es por algo... ...pero ahora está haciendo... ...un combate... ...inteligente... ...poniendo la cabeza... ...siendo frío... ...sabe que tiene... ...enfrente un pugil... ...que le puede poner en la lona... ...en cualquier momento... ...lo hizo... ...en el primer asalto... ...llegó a la derecha... ...de Oscar Palomino... ...llegó también el gancho... ...a la contra... ...de Víctor Torres... ...está muy rápido... ...Víctor Torres... ...para sacarse... ...vamos a la contra... ...esa es... ...esa es probablemente... ...la táctica... ...de Oscar Palomino... ...entrar con decisión... ...dos, tres manos... ...y marcharse... ...no darle tiempo... ...a Víctor Torres... ...a sacar... ...una mano a la contra... ...ahora llegó a la contra... ...es que en esa larga distancia... ...las manos a la contra... ...de Víctor Torres hacen daño... ...y además... ...llegan con... ...muchísima... ...facilidad... ...esas manos... ...sin embargo... ...dentro de la distancia... ...donde puede hacer más daño... ...Oscar Palomino... ...y donde... ...corre... ...relativamente... ...menos peligro... ...por las manos de Víctor Torres... ...claro ahí... ...en la larga distancia... ...loca contra... ...una facilidad... ...Víctor Torres... ...aunque ahora la que ha llegado... ...es la derecha... ...vuelve a llegar... ...la derecha... ...de Óscar Palomino... ...entró... ...la izquierda abajo... ...engancho... ...buenos momentos... ...de este quinto salto... ...por parte de Óscar Palomino... ...y ahora... ...cuéntanos... ...Joseph Pedriol... ...como son tres minutos... ...en la vida... ...de la mujer de un boxeador... ...bueno, la verdad es que... ...lo pasa muy mal... ...la mujer de un boxeador... ...como Mari... ...pero... ...en este salto te he visto... ...como aplaudiendo... ...decías... ...ahí va mejor la cosa... ...para mi marido, ¿no? ...sí, yo lo he visto mejor... ...supongo que ganará... ...bueno, espero que sí... ...bueno, ¿qué consejo le has dado... ...antes de salir de casa? ...¿qué le dice a un... ...a un campeón? ...pues nada... ...que lo haga bien... ...que estarás tú viéndole además... ...a lo mejor se pone nervioso... ...si sabe que le estás viendo... ...como es habitual que vayas a verle... ...sí, siempre voy a verle... ...venga, ánimo... ...que ya falta poco... ...y a ver si se consigue... ...gracias... ...gracias... ...pues interesante... ...ese punto de vista... ...que uno desconocía... ...cómo vive... ...la esposa de... ...un boxeador... ...los tres minutos... ...que suponen... ...un asalto... ...estamos a punto ya... ...de entrar... ...en el sexto asalto... ...el señor Lázaro Carrasco... ...que dice... ...vamos, sierra... ...vamos en ese rincón... ...entramos pues... ...en el sexto asalto... ...recordemos... ...combate pactado... ...a doce asaltos... ...en juego está el título... ...del mundo hispano... ...del peso ligero... ...el campeón... ...que es el púgil... ...catalán... ...Óscar Palomino... ...con el calzón blanco... ...que hace aquí su tercera defensa... ...en esta ocasión... ...ante... ...el dominicano... ...Víctor Torres... ...con el calzón... ...plateado... ...llegó a una buena derecha... ...ya de... ...Óscar Palomino... ...le manda a la izquierda... ...ese gancho... ...bustá en el cuarto... ...de Víctor Torres... ...buena la mano... ...ahora... ...Dóscar Palomino... ...llegó también... ...la mano a la contra... ...de Víctor Torres... ...que han sido nervios... ...se trataba... ...con la esposa... ...de Óscar Palomino... ...fíjense cómo lo vive también... ...el padre... ...del campeón... ...catalán... ...aplaude... ...llegó a atención... ...llegó a una buena derecha... ...ahora de Víctor Torres... ...esa larga distancia... ...es peligrosísima... ...para... ...el fútil español... ...pero está imponiendo... ...coraje y calidad técnica... ...entrando y saliendo... ...de la distancia... ...tratando de esquivar... ...de dejar rodar los golpes... ...es simplemente... ...balanceando... ...ahora bien el cuarto... ...para dejar rodar los golpes... ...de Víctor Torres... ...en este... ...sexto asalto... ...está imponiéndose... ...paremente... ...y esa es... ...la esquina... ...de Óscar Palomino... ...es el Manolo Sierra... ...que bebe agua... ...que se desespere... ...que grita... ...llegó a la izquierda... ...de Víctor Torres... ...e intentaba aprovechar... ...pecillamente la contra... ...ya que entró en la distancia... ...Víctor Torres... ...oseando de Palomino... ...en fuera... ...osea... ...se tiene que arriesgar... ...se tiene que arriesgar... ...se tiene que arriesgar... ...le dicen... ...sacando a la izquierda... ...Víctor Torres... ...no se fía... ...ni muchísimo menos... ...el puje... ...dominicano... ...tiene la derecha... ...muy pegadita al mentón... ...sabe que por ahí... ...las manos que puedan llegar... ...de Óscar Palomino... ...pueden ser muy duras... ...y hacerle muchísimo daño... ...sigue siempre dominando... ...tomando el centro del ritmo... ...Óscar Palomino... ...está llevando el peso del combate... ...más cómoda contra... ...Víctor Torres... ...que parece que en este asalto... ...se está quedando ya... ...un poquito más... ...tiene menos movilidad... ...menos rapidez... ...y ya llegan... ...con relativa más facilidad... ...las manos de Óscar Palomino... ...pero no puede... ...no puede hacer eso... ...Óscar Palomino... ...entrar ahí en la distancia... ...pues lanzando golpes... ...y sin ninguna defensa... ...tiene que entrar lanzando golpes... ...pero... ...hay que nadar... ...y guardar la ropa... ...porque haya visto... ...como precisamente... ...le llegaba a la izquierda... ...de Víctor Torres... ...que es lo que espera... ...que desarbole su defensa... ...cuando ataca... ...Óscar Palomino... ...para meter una mano de contra... ...volvió a llegar... ...la derecha... ...de Óscar Palomino... ...manda el gancho... ...Víctor Torres... ...que ya se va quedando... ...ya va... ...estando un poquito... ...más estático... ...le va faltando el aire... ...y por tanto puede ser más conseguible... ...ya para Óscar Palomino... ...interesante... ...el asalto... ...sexto... ...bueno el planteamiento... ...y el desarrollo... ...por parte... ...de Óscar Palomino... ...y los nervios... ...sin duda... ...del padre... ...de Óscar Palomino... ...los jueces... ...señores Cabrera... ...Gracia Monserrat... ...y Vilas... ...y con los padres... ...de Óscar Palomino... ...se encuentra Josep Pedrerol... ...vamos a ver... ...cómo está el papá... ...en estos momentos... ...pasa mal... ...yo creo que estoy más nervioso que él... ...no lo puedo guardar... ...la cosa va bien... ...la cosa va bien... ...y lo veo ganador... ...lo veo... ...yo creo que... ...lo estoy viendo ganador yo a él... ...y falta la esposa... ...que está gritando tanto como usted... ...lo pasa mal... ...yo nada más que debe... ...lo es nervioso... ...yo también... ...animo que estira bien... ...los nervios de los padres... ...de Óscar Palomino... ...pero sin duda... ...que han acertado en algo... ...le ven ganador... ...le ven bien... ...y probablemente... ...si hasta ahora... ...ha pasado... ...relativamente... ...algunas dificultades... ...en algunos momentos... ...Víctor Torres... ...sobre todo en el primer asalto... ...cuando cayó la lona... ...entramos en el séptimo asalto... ...decíamos que si hasta ahora... ...ha tenido momentos... ...en los que ha pasado... ...algunas dificultades... ...probablemente a partir de ahora... ...es cuando el combate... ...empieza a ser... ...suyo... ...si no deja que tome... ...ese segundo aire... ...Víctor Torres... ...si no le deja... ...a Víctor Torres tomar... ...el segundo aire... ...puede... ...ahí encontrar... ...la llave... ...que le dé la victoria... ...se sigue presionándole... ...porque Víctor Torres... ...ya va estando... ...bastanto más lento... ...le va faltando... ...la rapidez de reflejos... ...y eso es que... ...le ha castigado... ...muy acertadamente... ...esos ganchos... ...como ese gancho de izquierda... ...que le ha mandado ahora... ...Oscar Padomino... ...van haciendo su efecto... ...y precisamente lo van haciendo... ...desde partir... ...del quinto o sexto asalto... ...esa puede ser la clave... ...y si se queda... ...ahora... ...estático... ...Víctor Torres va a ser un hombre... ...mucho más asequible... ...para... ...Oscar Padomino... ...no obstante... ...tiene que tener cuidado... ...porque en la misma medida... ...en la que le vayan faltando... ...las fuerzas a Víctor Torres... ...también va a intentar... ...lógicamente... ...tirar más cosas... ...en una sola mano... ...quien se cayó ahora... ...a la lona... ... fue Víctor Torres... ...le dijo el señor Blázaro Carrasco... ...que no agarrara de la cabeza... ...que no empujara... ...lógicamente a Óscar Palomino... ...atención por acá... ...está ahí contra las cuerdas... ...Víctor Torres... ...llegó a la derecha... ...la contra de Torres... ...pero también entraron dos manos... ...sobre todo una derecha... ...de Óscar Palomino... ...que bien ha metido la izquierda ahí... ...Palomino... ...sobre todo el movimiento posterior... ...de meter la mano y salirse... ...entrar y salir... ...ahí lo puede pasar mal... ...ahí lo tiene... ...ahora... ...y con el extraño Víctor Torres... ...como si se hubiera escurrido... ...llegó nuevamente la mano de Óscar Palomino... ...puede ser uno de los enlantes claves... ...ahora... ...apoyando todo el mundo... ...llegó nuevamente la derecha... ...de Óscar Palomino... ...esquivando... ...se va encontrando... ...ahora mucho más seguro... ...se va encontrando a sí mismo... ...y dueño del combate... ...Óscar Palomino... ...ahí está llaveando... ...sacando la izquierda... ...incluso ganándole en su terreno... ...a Víctor Torres... ...que tiene que buscar el refugio... ...de las cuerdas... ...y eso... ...es sintomático... ...eso quiere decir... ...que este hombre ya va guardando... ...la dinamita que le queda... ...para lanzarla... ...en pocos encontrados golpes... ...la cuestión es... ...que Óscar Palomino... ...tenga la cabeza fría... ...para que... ...ninguno de esos... ...pocos golpes... ...le pueda cazar... ...la presión... ...de la batidora de Gabán... ...de Óscar Palomino... ...poniendo en dificultades a Víctor Torres... ...tuvo que retroceder ahí... ...estuvo muy bien... ...muy acertado ahí... ...Óscar Palomino... ...saliéndose hacia atrás... ...buena... ...excelente la esquiva ahora... ...de Óscar Palomino... ...ante esas dos manos... ...de Víctor Torres... ...empieza incluso... ...a gustarse... ...a tener gestos técnicos... ...realmente buenos... ...Óscar Palomino... ...tocando con la derecha... ...con la izquierda... ...no obstante... ...no debe fijarse... ...no debe ir... ...demasiado frontal... ...tiene que levantar las manos... ...Óscar Palomino... ...con la campana... ...terminó... ...el séptimo asalto... ...y la verdad es que... ...ha sido probablemente... ...el mejor que hemos visto... ...hasta ahora... ...vamos a ver lo que... ...nos dicen... ...los... ...protagonistas... ...las personas... ...que han acudido aquí... ...hasta la sala... ...la paloma... ...de Barcelona... ...de lo que les puede... ...haber parecido... ...este asalto... ...inmaculada Martínez... ...estamos aquí... ...con Laura Empadilla... ...que es campeón... ...intercontinental... ...del Teso Gallo... ...compatriota de Víctor Torres... ...y amigo íntimo suyo... ...para preguntarle... ...¿cómo vive un boxeador... ...un campeón... ...un combate... ...desde fuera del ring? Bueno... ...casimente igual... ...que está encima del ring... ...porque... ...cuando más uno... ...es amigo de uno... ...quien está encima del ring... ...no cree que uno, ¿no?... ...y cuando ve un... ...un fallo... ...que uno trata de que... ...de que aproveche el fallo... ...pero... ...lamentablemente... ...a veces ya vemos... ...ahora es que no... ...no hay un público y... ...¿podéis subir arriba? ...entienden... ...y no lo hacemos... ...¿podéis subir arriba? ...ahora ya... ...empezar a subir arriba, eh... ...stop... ...empezar a subir arriba... ...Vox... ...lo dice el señor... ...Lázaro Carrasco... ...los jueces... ...hombres encargados... ...de controlar... ...los rincones... ...que pueden subir arriba... ...para controlar... ...ese minuto de descanso... ...estamos en el... ...octavo... ...asalto... ...sin duda que... ...Óscar Palomino... ...tiene... ...aquí que... ...empezar... ...a ganar el combate... ...ya lo está haciendo... ...ya lo está ganando... ...pero... ...debe afianzar... ...esa victoria... ...y lo debe hacer... ...pues como está haciendo... ...con mucha inteligencia... ...con... ...técnica... ...manteniendo la cabeza fría... ...en todo momento... ...se dio bien... ...con la esquiva de cintura... ...mandó la... ...izquierda abajo... ...pero cuidado... ...esa izquierda... ...que deja baja... ...Óscar Palomino... ...pues claro... ...tiene el peligro... ...de que le pase... ...lo que le acaba... ...de pasar... ...que llegue... ...una mano... ...de Víctor Torres... ...y ya hemos dicho... ...que Víctor Torres... ...va a tirar... ...toda la dinamita... ...que tenga... ...en esos contados golpes... ...y es... ...un peligro grande... ...de cabo a la izquierda... ...Víctor Torres... ...intentando mantener... ...en la larga distancia... ...a Óscar Palomino... ...pero ya va teniendo... ...pocas dificultades... ...el Pugil catalán... ...para entrar en esa distancia... ...que bien... ...ha dejado rolar... ...esos dos golpes... ...y son dos jabs... ...que le mandaban... ...Víctor Torres... ...el fácil dominicano... ...contra las cuerdas... ...el pasito lateral... ...giró ahí... ...se salió... ...ha invertido la situación... ...ahora contra las cuerdas... ...Óscar Palomino... ...puede que no... ...le viniera mal... ...dejarle entrar ahí... ...y salir a la contra... ...Óscar Palomino... ...que bien ha metido... ...ahora a la derecha... ...lo ha probado perfectamente... ...por dos veces la izquierda... ...que le mandó Víctor Torres... ...escribando... ...tocando... ...buena nuevamente... ...ahora la izquierda... ...de Óscar Palomino... ...se escurrió... ...no tuvo ni siquiera... ...que ha intervenido... ...el señor Lázaro Carrasco... ...estuvo presto... ...por si acaso... ...caía a la lona... ...Óscar Palomino... ...sacando la izquierda... ...incluso ganando en eso... ...en ese terreno... ...a Víctor Torres... ...sacando la izquierda... ...manteniéndole ahí... ...en la distancia... ...ahora ha tomado... ...el centro del ring... ...Víctor Torres... ...alque no quiere eso decir... ...que esté ni mucho menos... ...mandando en el combate... ...está simplemente... ...sacando la izquierda... ...buscando probablemente... ...un desahogo... ...buscando un tiempo de respiro... ...se escurrió claramente... ...Óscar Palomino... ...lanzó... ...el 1-2... ...de la derecha... ...de Palomino... ...también a la izquierda... ...de Víctor Torres... ...ya vea... ...Víctor Torres... ...acá el 1-2... ...se va bien... ...tiene una... ...buena facilidad... ...Óscar Palomino... ...para balancear el cuerpo... ...para echarlo hacia atrás... ...justo cuando saca... ...a esa izquierda... ...Víctor Torres... ...está muy atento... ...y echa hacia atrás el cuerpo... ...lo justo para evitar... ...la mano... ...de Víctor Torres... ...ha terminado... ...el octavo asalto... ...creemos que... ...un buen asalto... ...aunque realmente... ...el noveno... ...fue... ...espectacular... ...fue probablemente... ...el mejor... ...y nuestro compañero... ...Josep Pedrerol... ...que está con una protagonista... ...o con un invitado... ...mejor dicho... ...con una protagonista efectivamente... ...porque bueno... ...si usted viene a Barcelona... ...no conoce la ciudad... ...y quiere conocer... ...lo que es la noche barcelonesa... ...Doli Fontana... ...relaciones públicas de los locales... ...más importantes de Barcelona... ...pues les enseña la noche... ...Doli, ¿qué tal? Buenas noches... ...estamos muy bien... ...aquí en este ambiente divertido... ...me sorprende este ambiente... ...la verdad es que sí... ...que me sorprende... ...lo encuentro que es una idea fantástica... ...es un aliciente más en la noche... ...que se necesita... ...porque está... ...sí... ...hay que hacer un poquito más... ...hay que cambiar alguna cosita... ...pero bueno... ...lo encuentro fantástico... ...gracias... ...hasta luego... ...esperemos que sí... ...que Cuaji... ...que tenga éxito... ...y por supuesto... ...tomamos nota... ...cuando vengamos a Barcelona... ...recurriremos... ...para que nos enseñen... ...la vida barcelonesa... ...estamos en el... ...noveno asalto... ...en juego... ...el título del mundo... ...hispano... ...del peso ligero... ...el campeón... ...el catalán... ...Oscar Palomino... ...con el calzón blanco... ...el aspirante... ...de la República Dominicana... ...Víctor Torres... ...con el calzón... ...plateado... ...hace su tercera defensa... ...Oscar Palomino... ...de ese título... ...y probablemente... ...este sea el... ...más difícil... ...al que se haya tenido... ...que enfrentar... ...ya veremos... ...qué es lo que nos dice... ...cuando termine el combate... ...si eso es así o no... ...pero la verdad es que... ...le está poniendo las cosas... ...muy difíciles... ...Víctor Torres... ...a Óscar Palomino... ...sigue presionando... ...Óscar Palomino... ...persiguiendo... ...a Víctor Torres... ...debería caminarle... ...un poquito en paralelo... ...cuando llega... ...a las proximidades... ...de las cuerdas... ...caminarle en paralelo... ...para taparle... ...la salida... ...y ahí tenerle... ...a su merced... ...que bien ha tocado... ...ahora con la derecha... ...y sobre esa derecha... ...la esquiva de cintura... ...de Óscar Palomino... ...cresiona ahora... ...al ataque... ...el pugil español... ...no... ...se tropezó... ...se tropezó ahí... ...con el pie... ...de Víctor Torres... ...deportivo... ...Víctor Torres... ...que... ...viéndolo... ...no quiso aprovechar... ...esa circunstancia... ...entre dos deportistas... ...lógicamente... ...esas actitudes... ...son las normales... ...atención... ...porque haya llegado ahora... ...sobre esa esquiva... ...ha llegado nítida... ...la derecha... ...de Víctor Torres... ...se apoya en las cuerdas... ...esperando que entre... ...y que cometa un error defensivo... ...Óscar Palomino... ...que tiene... ...las manos muy bajas... ...le voy a cuidar... ...un poquito más... ...la defensa... ...porque por ahí... ...le entran... ...pocas pero... ...precisas manos... ...como esa... ...que acaba de mandar... ...Víctor Torres... ...como esa derecha... ...que le ha cruzado... ...tocó con la derecha... ...Óscar Palomino... ...esquivó perfectamente... ...ahora... ...buenísima la esquiva... ...del pugil español... ...la izquierda abajo... ...la derecha arriba... ...tocó muy bien... ...con eso... ...dos manos... ...Óscar Palomino... ...cerrando la guardia... ...Víctor Torres... ...dos dos manos... ...Dóscar Palomino... ...no pierde la calma... ...el público le pide... ...que siga... ...que sea... ...que lo hubiera presionado... ...le hubiera mandado más manos... ...pero probablemente... ...esa la actitud inteligente... ...entra... ...dos, tres manos... ...inmediatamente... ...pasito atrás... ...para recapitular... ...para ver cuál es... ...la situación... ...y para no sufrir... ...el amargor... ...de una mano a la contra... ...de Víctor Torres... ...ya vea... ...Víctor Torres... ...pero qué bien... ...está midiendo la distancia... ...en todo momento... ...el pugil español... ...Ocar Palomino... ...balanceando el cuerpo... ...echando hacia atrás... ...la cabeza... ...para dejar rodar el golpe... ...siempre midiendo muy bien... ...la distancia... ...Oscar Palomino... ...que buena esquiva... ...se ha enseñado... ...una de las cosas... ...más bonitas... ...que hay realmente... ...es la que estaba haciendo... ...Oscar Palomino... ...esquivar esas manos... ...que le estaba mandando... ...Víctor Torres... ...los aplausos... ...de todo el público... ...de la sala... ...las palomas... ...simbolizados... ...en el padre... ...de Óscar Palomino... ...Inmaculada Martínez... ...que está... ...con algún invitado más... ...sí con nuestro compañero... ...Lobo Carrasco... ...Lobo... ...el combate está siendo durísimo... ...sí la verdad... ...se está andando de lo lindo... ...y Víctor ha reaccionado... ...y de momento pues... ...parece que ha... ...ha conseguido llevar la iniciativa... ...de todas formas veo... ...el otro boxeador muy técnico... ...y vamos a ver... ...quién tiene más poderío... ...¿te atreves a dar un vencedor? ...hombre... ...yo me decantaría por Víctor... ...¿no?... ...pero... ...te digo... ...ojalá haya un cabo... ...¿no?... ...porque este combate... ...están luciendo los dos... ...ha empezado bien... ...eh... ...el otro boxeador... ...no sé ahora... ...como se llama exactamente... ...Oscar Palomino... ...Oscar... ...y la verdad es que... ...ha reaccionado muy bien... ...Víctor... ...de nada... ...vamos... ...sierra abajo... ...por las palabras... ...de Lobo Carrasco... ...otro ex futbolista... ...y cerrado... ...amante... ...del boxeo... ...que ha acudido a la llamada de... ...la sala La Paloma... ...de Barcelona... ...hemos entrado en el... ...décimo asalto... ...sigue tomando... ...en el centro del rim... ...Oscar Palomino... ...la izquierda a la contra... ...Víctor Torres... ...estuvo muy atento... ...ahí el touch... ...el español... ...que sigue presionando... ...llevando la iniciativa... ...achándose bien... ...utilizando la cintura... ...sin embargo... ...ahí llegó a la derecha... ...de Víctor Torres... ...no debe pecar... ...de exceso de confianza... ...Oscar Palomino... ...probablemente también... ...tiene que medir... ...a estas alturas del combate... ...sus fuerzas... ...pero... ...debe... ...medirlas... ...y repartirlas... ...de esa forma... ...exactamente haciendo eso... ...que deleita... ...a un buen aficionado... ...toca, esquiva... ...toca, esquiva... ...realmente sensacional... ...eso es lo que se le explica... ...pues a cualquier boxeador... ...que empieza... ...como ideal... ...tocar, esquivar... ...esquivar... ...una mano... ...esquiva... ...realmente bonito... ...el combate... ...que están ofreciendo... ...los dos boxeadores... ...sensacional... ...sobre la izquierda... ...de Víctor Torres... ...la esquiva... ...de Óscar Palomino... ...intentó meter la izquierda abajo... ...Víctor Torres... ...la frenó bien... ...Óscar Palomino... ...cruzando su derecha... ...que bien esquivó... ...Palomino... ...la mano de Víctor Torres... ...que ahora aparece... ...en este último asalto... ...está intentando... ...resionar un poquito más... ...se cayó hoy... ...atención porque... ...en la caída... ...lo que hizo fue... ...un cabezazo... ...a Óscar Palomino... ...estaba preocupado... ...efectivamente... ...chocaron las cabezas... ...chocaron las cabezas... ...y el que se ha salido dañado... ...es Víctor Torres... ...debería mirarle... ...el señor Lázaro Carrasco... ...está mirando... ...y ahora llama... ...llama al médico... ...porque está... ...sangrando... ...Víctor Torres... ...la verdad es que... ...es una pena... ...es una pena este... ...pequeño... ...incidente... ...vamos a ver... ...este señor Lázaro Carrasco... ...que no es nada... ...pero... ...mejor es que venga el médico... ...y lo vea... ...que él sí que sabe... ...si eso no es nada... ...lo ha resbalado... ...se escucha a un aficionado... ...pero... ...fruto de ese resbalón... ...chocaron las cabezas... ...está abierto... ...no puede ser... ...no puede ser... ...no le damos una oportunidad... ...esto se va a volver a abrir... ...esto está abierto... ...a cuántos saltos faltan... ...quedan dos... ...la verdad se oye claramente... ...vamos a ver... ...inmaculada Martínez... ...el médico ha dicho... ...que para el combate... ...se para el combate... ...inmaculada Martínez... ...pues si nos encontramos aquí... ...con el doctor Favón... ...el médico del ring... ...doctor se ha parado el combate... ...consideramos que ha sufrido... ...una herida abierta... ...y entonces hemos considerado... ...suspenderlo por eso... ...porque podría ir a... ...a mayor la... ...la abertura... ...entonces ha sido una contusión fuerte... ...y un golpe importante... ...por eso se suspende el partido... ...eh... ...gracias... ...pues esas son las palabras... ...del médico... ...lógicamente se iría... ...o ya claramente al médico decir... ...que... ...eso sí... ...va a volver a abrir... ...el árbitro Lázaro Carrasco... ...quería dar una oportunidad... ...pero... ...la victoria... ...lógicamente por inferioridad... ...tiene que ser para... ...Oscar Palomino... ...momento que aprovechamos... ...para hacer... ...una pequeña pausa... ...unos minutos de pausa... ...y volveremos... ...con el combate entre... ...Nana Conado y Víctor Rabanales...